El titular de la Dirección Municipal de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Chávez Chávez, reveló que se encontraron archivos en la dependencia de indemnizaciones que se realizaron a los ladrilleros y desafortunadamente, al haber existido un control minucioso, los gobiernos indemnizaban 100 obradores y al paso de unos meses ya se habían construido otros 120. Ahora estamos por terminar el año y estamos por terminarnos ya también el recurso para el tema de las indemnizaciones y que lo estamos haciendo de una manera lenta, pero que perdure, porque si queremos decirle a la gente que le estamos dando su gratificación, que ya no se van a poder instalar y que le estamos retirando su eficientador y le estamos retirando su certificado. Entonces, si alguien quiere ponerse en otra parte de la ciudad y ya no va a contar con su certificado, eso va a ser un motivo por lo cual ya no va a poder operar en la mancha urbana. Y aparte, se han detenido la creación de 20 nuevas ladrilleras en la mancha urbana. ¿Por qué? Porque se han querido instalar y queremos tener un padrón cerrado que vaya en disminución, que no vaya en aumento, como eran otras administraciones, que sí reconozco el tema de las otras administraciones que indemnizaban hasta 100 en una administración, pero que al cabo de los tres meses ya tenían 120 o cerca de las 100 ladrilleras y volvíamos otra vez a tener el problema para la nueva administración. Y es lo que queremos y ha sido la indicación del doctor Enríquez que sí disminuyamos las ladrilleras, a lo mejor no en un número como quisiéramos, pero que sí no heredemos el tema, la problemática a futuras administraciones.